La gran final de la competencia de cocina Masterchef ocurrió en medio de una gran tensión e incertidumbre, pues muchos creían que la ganadora sería Regina porque además de su talento culinario, supuestamente gozaba del favoritismo de uno de los jueces, el chef Benito Molina. Sin embargo, reto tras reto, Ismael Zulí, de ascendencia china, se llevó el trofeo y el millón de pesos pues tuvo detalles que demostraron que era el mejor en cuanto a sazón y creatividad. Tras su derrota, Regina declaró que, aunque no se llevó el premio mayor, haber llegado hasta la gran final de Masterchef México fue una gran victoria, además, de ahora en adelante gozará de un prestigio. Que no cualquiera tiene, ganar ese cheque y el trofeo hubiera sido la cereza del pastel para mí, pero ahora si yo ya gané muchas cosas, mis sueños siguen intactos y mis planes también. Pese a todo, los fans de Regina no terminaron decepcionados de ella, pues vieron minuto a minuto el empeño que puso la concursante a sus platillos. Además, tras darse a conocer en redes sociales, Regina dejó un invaluable tesoro para muchos, sus exóticas sesiones de fotos en las que presume con mucha frecuencia su increíble belleza. En especial, sus fotografías en tanga causaron gran revuelo, pues varios aseguraron que, aunque no ganó Masterchef, fue todo un placer verla domingo a domingo en sus pantallas. En los comentarios de Instagram, Regina recibió varios elogios. Con información de TV Notas y el Universal anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments